La era post-Claudio Bravo arrancó para la Real Sociedad y sobre todo para Zubicaray, que tras años a la estela del hoy guardameta del Barcelona, pudo ser titular en el equipo de Arrasate y lograr la mejor parada de la jornada. Y Reibar sigue siendo en primera un equipo correoso y peligroso, y pudo adelantarse en un cabecezo de Arrua Barrena, que saca con una mano exquisita Zubicaray. Una intervención de reflejos y agilidad que dejaron al futbolista de Reibar, incrédulo por la parada de su rival. Una acción que se convierte en la mejor parada de la primera jornada de la Liga BBVA.